Mientras la maquinaria pesada continúa escarbando la tierra y los trabajadores del lado estadounidense levantan un nuevo muro entre Tijuana y San Diego, grupos de migrantes aprovechan los momentos de vulnerabilidad que este proceso les ofrece. Hay diferentes puntos por esta área por donde entran las personas. Y del lado mexicano, elementos de la Guardia Nacional fuertemente armados intentan hacer el trabajo de la patrulla fronteriza. Esa es la orden que tienen, han dicho algunos activistas que cuestionan sus acciones. Nos ha pasado, a mí me ha pasado ya van tres veces. La primera vez me preguntaron si yo era mexicana, obviamente no respondí. La segunda vez me preguntaron que qué hacía yo aquí y la tercera vez la marina me ha preguntado por mi identificación. Para estos activistas el avance de la construcción del muro y la evidente militarización representa el incremento del peligro para los migrantes. La militarización no ha resultado en nada más que más violencia y más peligro y es una política fracasada. Entonces a mí me da tristeza que el gobierno mexicano esté colaborando. Y ya se preparan con argumentos legales. Organizaciones promigrantes se unen para levantar la voz contra la Marina, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional contra las vejaciones que sufren los migrantes. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticias Estrella TV.